Maya, con su envío, conecta, batazo de Jardín Central, viene para la goma Mauricio, viene el disparo, viene el corredor, se le cayó la pelota, quieto allá, en el plato aquí Mauricio, y se va a meter hasta la tercera base, Alfaro, hit del batazo aquí. Gracias por ver el video.